Ya va, después de este ataquecito, zafo un poquito más, no me quiero operar. Pero por otro lado, la cirugía me puede dejar una cicatriz muy grande. Por eso que mucha gente se le escapa o patea para adelante la cirugía de vesícula. Cirugía de vesícula mínimamente invasiva, el tema de hoy con el Dr. Norman Carlin. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, un gusto de hablar de este tema. Un tema fascinante, evidentemente. Y un tema que tenés que saber que en Argentina, la litiácea vesicular es uno de los países que más incidencia de cálculos tiene. ¿Por su alimentación? Entre otras cosas. Entre otras cosas, por la alimentación nos gusta mucho todo lo que es el azadito, el salamito. Y bueno, todo eso va alterando la bilis. Y en pacientes que tienen predisposición, genera en la vesícula el acantonamiento de la bilis y la formación de cálculos. ¿Qué pasa con la vesícula? Bueno, hay toda una historia que la conocemos bien cuando de repente vamos a la playa, vemos a nuestros abuelos y aparecen a nuestros padres. ¿Por qué no? Y aparecen con un tajo acá que parece como una herida de guerra. Sí, con la de la urgencia que era todo. ¿Qué te pasó ahí? Y esa fue la operación de vesícula. Y siempre decimos que antes decíamos a grandes cirujanos, grandes incisiones. Y de hecho que en algunos casos sigue siendo así. Sí, pero hay algunas patologías como esta, puntualmente, en donde la vía mininvasiva ha revolucionado todo. Cambiamos una incisión de 15 centímetros por incisiones de, en la etapa inicial, de un centímetro y medio. Cuatro incisiones de un centímetro y medio. Pero seguían quedando las marcas. Bueno, el desarrollo de la vía acuscópica, esto de hacer instrumentos tan finitos como de 2 milímetros, por decirte, nos permite hoy operar a los pacientes y decir, mire, prácticamente no va a encontrar la incisión que se ha hecho para operar esta vesícula. Ha evolucionado todo, ha cambiado todo. Hay cámaras de calibres muy pequeños que nos permiten ver muy bien, cuando antes eran cámaras con ópticas de 10 a 15 milímetros. Hoy hay ópticas de 3 milímetros que nos permiten ver muy bien. Hay instrumentos muy delicados que nos permiten trabajar de manera que el paciente no tenga prácticamente marcas. Después, cuando terminamos la operación, hay que sacarla a la vesícula. Y bueno, ahí se trabaja, por ejemplo, en aquella mujer que ha tenido una cesárea, aprovechando esa incisión que ella tiene, se saca por ahí quedándole una incisión sobre la misma de un centímetro. Sí, que no se va a notar. Digamos que hoy es posible hacer cirugías que no te dejen marcas y que evidentemente tenés que entender que esto no tiene solamente que ver con lo estético. Tiene que ver con la precisión del procedimiento, tiene que ver con la recuperación del paciente. Mientras menor daño yo te haga para sacarte tu vesícula, mejor recuperación vas a tener. Esa vesícula con ese cálculo y esa producción que queda dentro de esa bolsita, ¿corre riesgo al sacarla? Porque en algún momento alguien llamó por teléfono y dijo, no es lo mismo sacarla entera con un abdomen abierto, que es sacarlo por pedazos, con lo cual puede invadir algunas cuestiones a otras partes distantes de esa vesícula. ¿Qué me podés decir? No, no, pero ese es un error del concepto. De ninguna manera se saca por pedazos. Se saca exactamente igual que se saca por vía abierta. Es decir, la vesícula es una bolsa que está llena de cálculos. Nosotros tenemos que asegurarnos de que el conducto por donde venía la bilis quede bien sellado, que las arterias que le ríen queden bien cauterizadas. Después que se saca es exactamente igual que por vía abierta, no es por pedazos. Después al momento de sacarla, ¿qué se hace? A través de una incisión de un centímetro se aspira la bilis y se saca la bolsita con sus cálculos adentro. Claro, se libera, digamos, lo de adentro. Se libera el contenido y se puede sacar a través de incisiones pequeñas. Muy complejo esta reflexión. Muchas gracias. El doctor Norman Jalil, Galia, en Villa Belgrano, en Córdoba.